1, detenemos 1 y soltamos lentamente. A la siguiente vez, aspiramos profundo, detenemos 2 y soltamos lentamente. Los ojos cerrados, abiertos. Una vez más, aspiramos profundo, detenemos ahí 1 y soltamos lentamente por la boca. Como si fuera un globito que se desinfla. A la siguiente vez, aspiramos profundo, detenemos ahí 2, 1, 2 y soltamos por la boca. Relajado, tranquilo. A la siguiente vez, aspiramos profundo. Y ahí detenemos 3, 1, 2, 3 y soltamos lentamente. Y ahí detenemos 3, 1, 2, 3 y soltamos lentamente. A la siguiente vez, aspiramos profundo. Y detenemos ahí 1, 2, 3 y soltamos lentamente. Y detenemos ahí 1, 2, 3, 4 y soltamos lentamente. Tranquilo. Relajado. 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 Una vez más, aspiramos profundo. Y detenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5 y soltamos lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración y quiero que escuches cuidadosamente, así con los ojos cerrados, lo que te digo. Quiero que escuches cuidadosamente lo que te digo. Tus ojos están cerrados. Tus ojos están cerrados. Tú te sientes cómoda y relajada. Cómoda y relajada. Muy relajada. Tu mente se concentra solo en lo que te digo. Tus ojos están cerrados. Cómodamente cerrados. Y no piensas en nada. Y nada más que en lo que te digo. Tus brazos y tus piernas te pesan. Tus brazos y tus piernas te pesan. Y te sientes relajada. Muy relajada. Relajada. Los músculos de tu rostro se sienten relajados. Tus brazos. Tus brazos se sienten relajados. Tus piernas. Tus piernas se sienten relajados. Tus piernas se sienten relajados. Y te sientenuyoros y personas se sienten relajados, tus piernas, tus piernas, tus piernas, tus piernas, tus piernas. Parecería que descansas en una superficie blanda. Muy blanda. y mientras más te hundes en una superficie en el tiempo en el tiempo si pudieras ver tu cuerpo por dentro si pudieras interiorizar y meterte a tu cuerpo como una lucecita del cosmos ¿qué verías? no te voy a hacerlo entra por aquí entra por ahí como una luz y revisa tu cuerpo y dime ¿qué ves en él? ¿qué hay? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? estoy un poco cansado pero bien al llegar a las piernas veo siento puedo sentir la grasa mucho algo que no el estómago se ve cansado ¿por qué se ve cansado? ¿de qué manera está? se ve la la astritis se ve vacío se ve como seco no lo siento humectado como no pasa observa bien por dentro y por fuera tienes esa capacidad de hacerlo pon ahí todo tu atención observa y describe todo lo que es que no se te vaya en ningún detalle es importante observa y siente también puedes sentir lo que tu estómago siente lo que tus piernas lo que tus brazos intestinos porque son energía y malgita y platícame ¿qué más ves en tu estómago? mi estómago me arde mis piernas tienen como miedo siente ligera ¿tienen como miedo? sí no lo siento segura ok igual que mis manos y que les genera ese miedo tú eres capaz de verlos fácil en ese estado donde te encuentras las respuestas llegan de manera natural no hay que buscar tanto en automático ¿tienen miedo de que de no llegar a la meta? ¿de que no funcione ni nada? ok escríbeme un poco más eso que es importante como si en el fondo supieran que no pueden cambiar que no pueden ser piernitas de palo que así son que así su compostura que que la genética las las dicta para mí pero yo les dicto otra cosa tienen miedo de no cumplir mis expectativas ahora permite que tus piernas y tus manos se expresen y escucha que te quieren decir lo que te digan repítelo en voz y mis manos están están conmigo siento como 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 si me dijeran que aquí estamos me dicen aquí estamos ajá lo estás haciendo muy bien así que más mis piernas me me tienen miedo ajá no no se se intentan apoyadas por mí ajá y entonces siempre están con el miedo de cubrir tus expectativas sí qué más te dice están nerviosas están nerviosas ajá que las tienes la situación siempre siempre me voy con ellas primero que con otra cosa entonces se sienten que las señanas ajá siempre bajo mucho de la gómen pero mis piernas siempre donde más guardo todo voy voy al gimnasio me dicen haz la pierna haz la pierna trabajo a la pierna y están están tristes por por ser ellas por porque ellas son las que me me tienen mal y ahora que estás escuchando y que sabes lo que piensan tus piernas y todo ese peso que cargan eso no me refiero a los kilos a esa responsabilidad de no dar el ancho para ti con esas expectativas que sean lo que no son qué piensas cómo te hace sentir eso que no son ellas es todo el cuerpo todo el cuerpo está frustrado por por no cumplir con las expectativas que Nancy les pone ajá y ahora yo te pregunto Nancy qué dicen tus senos conéctate con ellos y escucha lo que tienen que decir todo es energía por eso es fácil escuchar porque nos conectamos tú lo sabes nos podemos conectar con cada uno de nuestros órganos y saber qué sienten qué piensan y escuchar inclusive la solución escucha qué te dicen y tan triste me me dicen continuamente que que por qué a ella que por qué a nosotras antes de operarme cheque tantos videos tantas encuestas todo de todas las chavas que he tenido operación al día miles ellas están enojadas dicen si tantas chavas se las hacen por qué nosotras por qué nosotras si entran al quierofan y salen en 30 o 40 minutos por qué nosotras a las 3 semanas ya las andan enseñando en la playa por qué nosotras solo piensan eso por qué nosotras se las superó a mi tía la mía mi mamá ella aquella por qué nosotras no no pudimos entonces también se sienten culpables de no cubrir tus expectativas no ellas no culpables son son bien indefensas indefensas así es de quitarle de ponerle de meterle un implante de quitarles el pezón de lastimarlas de que sufrieran sí las siento más como víctimas sí más como víctimas eso tienes razón ahora escucha tu abdomen con todo el amor del mundo en perfecto equilibrio escucha qué te quiero decir que que él no sabe por qué no no funciona bien no me da alguna explicación está como confundido tu abdomen ajá no sabe qué decirme no no tiene respuesta para para mí el por qué siempre estoy extinguida por qué no puedo ir al baño no no tiene razón ahora ahora voy a poner una lucecita del universo en tu cabeza y quiero que observes cómo se ilumina todo tu cuerpo observa si hay alguna sombra en él algún color diferente al blanco y dime cómo lo ves opaco en qué parte está opaco Nancy en todo siento que debería brillar más ok ¿está como gris? sí como sí debería ser brillar ser más blanco ok entonces vamos a permitir que ese color opaco se exprese vamos a ver qué es o quién es vamos a atraer esa energía la vamos a subir a tu garganta para que se pueda expresar ahora sí préstale tu mente y tu boca para que se exprese hermano hace mucho tiempo que acompañas a Nancy lo primero que llega a tu mente lo repites Nancy sí y puedo saber tu nombre no porque la acompañas qué te gusta de ella que es alta y valiente en eso sí tienes razón es alta y también es valiente ha aguantado muchas cosas ¿y por qué estás ahí con ella? para apoyarla para que no esté sola bien puedo saber cómo te llamas ¿cuál es tu nombre? no sé ¿de qué moriste en tu última vida hermano? estoy potencializando estoy potencializando tu recuerdo de ese momento en que muere tu cuerpo de ese momento uno dos tres triste muy triste no sé si muy triste ¿moriste de tristeza? sí ajá ¿eres hombre o mujer? hombre ¿y por qué moriste de tristeza? ¿qué sucedió? estaba solo nadie lo no quería como él quería que lo quisiera nadie llenaba tus expectativas ajá y ahora ¿sí recuerdas cómo te llamas o te puedo poner algún nombre? no lo recuerdo ¿te puedo llamar Raúl? sí bien si recuerdas cuál es tu nombre más adelante lo cambiamos Raúl ¿eres grande o niño? niño niño ¿cómo fue tu muerte Raúl? ¿atentaste contra tu vida? no ¿cómo es un descuido? no sé ¿un accidente? ok ¿tú le estás generando a Nancy ese estreñimiento? ¿tú le estás generando lo que yo quiera? yo sé que sin querer eso yo lo sé sin querer le estás generando el estreñimiento sí bien ¿y desde hace cuánto tiempo estás con ella? ¿cuántos años? tres años ¿y qué mal estás generando a Raúlita? baja autoestima ella antes era más segura ajá ahora es más frágil así es ¿qué más le estás generando? la colitis también sí miedo miedo que se refleja en colitis ajá bien ¿y dónde te le abrazaste? en la mente ¿y dónde estaba ella? ¿qué pasó y se encontraron? ¿o tú la buscaste? la encontré Raúlito ¿le quieres pedir perdón a Nancy porque sin querer le has causado esos problemas intestinales? sí entonces se sabe pedir perdón perdón por por este tiempo perdón por por no ser la de antes déjame un momento con Nancy Nancy ¿quieres perdonar a este hermano que te ha estado acompañando tres años? sí ¿cómo lo dijo? no él no quería no no fue su culpa no fue intencionada sí ya sabemos que no fue intencionada ¿le quieres dar un abrazo? sí bien entonces abrázalo yo te ayudo abrázalo porque andaba perdido y ahora pregúntale que si ya es hora de irse a la luz donde le corresponde estar ya ya te vas ya ya es hora de de que te vayas sí bien Raulito estoy poniendo una luz blanca allá arriba ¿la observas? sí bien entonces ve hacia esa luz Nancy envuélvelo en una luz blanca para que se vaya la luz estaba extraviada cuando estés en la luz Raúl me dices porque te quiero pedir algo ya bien ahora dime ¿qué se siente estar ahí en la luz? bien ¿hay alguien que te espere ahí? sí ¿quién está? creo que son mis papás ajá ¿alguien ¿alguien me quiere cuidar? ajá ¿será mamá? sí ¿o será tu ángel? no sé ¿quién son los dos? ajá ahora que estás en esa dimensión de luz con esa alma que te quiere cuidar ¿quieres pedir autorización para que se lleven y retiren de Nancy ese problema de tiroides? sí entonces pide autorización Raulito para que él pueda llevar ayúdenla con con su problema con con sus miedos pide permiso a ver si te autorizan a que tú le retires puedo podría yo quitarle tantita carga no tantita no toda bien podría ayudarla quitándole sus pensamientos enfermedades podría quitarle todo lo que la separa de él de ser feliz de ser delegada poder ayudarla escucha a ver qué te dicen Raul sí entonces retírale todo eso a Nancy ya autorizaron ya lo puedes hacer Nancy pon todo a tu disposición para que Raul se lleve todos sus pensamientos entregale ese mal funcionamiento de la tiroides entregale la colitis si hubiera algún vestigio de esos dolores en las articulaciones también entregaselo ya autorizaron ya autorizaron y dime para mi aprendizaje cómo lo retira se lo voy en notitas con un papelito ok muy bien se los lleva en la mano ajá y se va bien y dile a Raulito que los convierta en luz que los desaparezcan desaparecen los que no queden rastro de ellos que sea luz que sea ánimo que sea apoyo ahora en ese espacio que está quedando vacío Nancy pon ánimo apoyo nuevos pensamientos actitud positiva todo eso con y que estás poniendo una tregua apoyo ajá mi cuerpo y yo vamos a hacer unos mismos ya no va a haber odio ni tontería eso es maravilloso qué bonito ya vamos a a trabajar juntos le quiero obsequiar a mi cuerpo quitarle la la culpa de regalo porque el siente muy mal con la culpa bien entonces quítale la culpa libera la culpa si ya la voy a quitar ya no va a poder mucho ahora envuélvete en luz blanca quítale esa culpa y envuélvelo acarícialo quítale lo con esa luz blanca que viene del universo especialmente en tus manos pero más aún en tus piernas ¿tienes frío en tus piernas o estás bien? que estoy bien bien envuélve tus piernas les quieres pedir perdón por todos estos años sí la han pasado mal siempre con el temor de no cubrir tus expectativas sí les pido perdón porque son fuertes son son grandiosas son larísimas muchas personas ya quisieran esas piernas tan largas y en el fondo en el fondo me encantan en el fondo las quiero en el fondo garras flacas con patas de pollo y digo yo tengo yo tengo las mías claro no son patas de pollo estas están bonitas en el fondo me encantan y bueno ahora que ya no sea tan en el fondo ahora reconocelas como lo mejor que te dio el universo para tu cuerpo son lo mejor que tengo lo lo que más me hace mujer mis piernas mira que bonito que reconozcas eso cuántas personas están en una silla de ruedas sin poder caminar con unas piernas que no les responden y estas mira todo lo que aguantan día con día entonces las aceptas así tal y como están si bien entonces reconcíliate con ellas quedamos quedamos muy bonitas pues vamos a volver a hacer las mismas de antes las mismas vamos a a disfrutar todo el aire el ejercicio la comida vamos a poder disfrutar todo todos los días maravilloso lo estás haciendo muy bien así ahora dale las gracias a Rolito por todo lo que hizo por ti y despídete de él gracias por por estar porque por algo estuvimos juntos que fueron tres años por algo nos acompañamos estos tres años gracias por todo bien Raúl yo también me despido de ti la paz del universo te acompaño siempre sigue tu proceso ahora Nancy quiero que observes nuevamente tu cuerpo y me digas si está todo blanco o hay alguna sombra en él algún otro color que no sea blanco este es blanco está nervioso pero si es blanco ¿y en qué parte está nervioso? las piernas están nerviosas ok voy a subir esa energía que está en tus piernas y vamos a ver ¿quién es? ¿o quién es? las estoy subiendo las estoy subiendo las estoy subiendo ahora sí te puedes expresar lo primero que te digas es la estación siento emoción siento emoción bien hermano ¿hace cuánto tiempo que estás en las piernas de Nancy? desde que era chiquita ¿y por qué la acompañas? me gustó me gustó su mamá su relación con su mamá ¿y hace cuántos años estás con ella? unos quince años y puedo saber tu nombre Jorge ¿y tú por qué no estás con tu mamá? la perdí ¿te refieres a que murió? no sé no la encuentro ok no recuerdo bien déjame un momento con Nancy Nancy ¿mamá tuvo algún aborto? no bien Jorge ¿eres niño bebé o eres grande? niño ¿y por qué estás nervioso? porque tengo miedo de de que de que Nancy no acabe bien de que no le funcione nada de que siga con ese peso extra ¿y tú crees que sí es mucho peso extra o ella está exagerando un poquito no no tanto de kilos sino que ella lo ve ya como una carga emocional ya estoy entendiendo como una carga emocional ajá me da miedo que no se la pueda quitar ok tienes razón compartimos esa misma preocupación ¿le estás generando alguna situación en sus piernas? no ¿le estás generando sin querer algo en su cuerpo? ¿alguna enfermedad? ¿alguna violencia? no le estoy generando ansiedad ok entonces tú eres el que genera que por las noches ella se levante a comer sí bien ¿de qué moriste en tu última vida Jorge? en carro en carro en el accidente bien recuerda ve hacia atrás en el tiempo y conecta conecta con tus ancestros conecta con tu historia de vida y dime qué fue lo que sucedió una regresa en el tiempo Jorge encuentra qué sucedió dos tres y dime en un carro en un carro con mi familia morimos en un carro con mi familia morimos en un carro con mi familia morimos si llevas aquí mucho tiempo seguramente ellos están esperando por ti antes de irte quieres pedirle perdón a Nancy por estarle generando esa ansiedad en las noches que la hacían comer tanto sí quiero decirle que que no era ella era algo extra era algo opuesto era yo ella no no lo sentía qué bueno que le estés diciendo eso porque ella pensó que ella misma lo generaba Nancy perdonemos a Jorjito sí entonces ayúdalo que se vaya la luz ya sabes cómo hacerlo Jorge ve hacia esa luz que está ahí ahí está desesperando que tu luz se están recogiendo envuélvelo en una nubecita blanca para que se pueda ir más fácil Jorjito recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos de estas épocas o de otras épocas llévatelos y sácalos con mucho cuidado por aquí recoge todas tus energías recoges el nerviosismo esa ansiedad y llévatela que la paz del universo te acompaña siempre ya se fue así salió por el cuello ahora en ese espacio que Jorge ocupaba que vas a poner cosas lindas seguridad y entusiasmo entusiasmo sea lo que sea será con entusiasmo alegría positivismo excelente muy bien ahora percibe tus pernas y dime si ya no sienten ese nerviosismo de hace un momento no la siento más ligeras ya viste quien estaba generando todo eso si más más ligeras cansadas nada más lo estuvieron cargando como 14 años imagínate bien ahora que están haciendo ese trabajo tan bonito vámonos a otro momento viaja a través del tiempo y a través del espacio permite que tu espíritu te lleve ve algún momento que te haya afectado en esta vida inclusive en otras vidas ve muy profundo y conéctate donde se origina la compulsión por la comida quiero asegurarme que ya hayamos sanado eso tu espíritu te lleva y sabe cómo hacerlo para él es fácil y sencillo ve profundo uno donde se da el origen de los trastornos alimenticios dos tres ya estás ahí y dime que estás recordando ahí es de día o es de noche de día ajá y es en una ciudad o en el campo en el campo ok y estás dentro de una casa o afuera afuera y ya está oscureciendo ok y ahí hay flores no hay árboles sí y ahí donde estás alcanzas a ver tus pies sí y cómo son qué calzado traen botas hace frío o de mujer de mujer hace frío ok y dime ahí eres delgada o robusta robusta ok bien y cuántos años tienes ahí 28 bien y cuál es tu nombre Ana 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 qué nacionalidad tienes no sé hay hay mucho frío está nevando sí Ana ¿estás casada? no ¿y tu familia? está adentro en la casa bien ¿y tú qué andas haciendo afuera cuando esté frío? estaría a caminar ok ¿tienes hermanos? no ¿y a qué se dedican ahí Ana? mi mamá cocina ajá mi papá creo que también me ayuda ¿venden comida o algo así? sí ajá ¿y cómo se llama ahí tu madre? ¿sambra? ¿y qué tienen algún negocio Ana? creo venden comida ok guisados y así ajá ¿y tú ¿y tú les ayudas? no no me gusta ayudarle ¿y a qué te dedicas? nada ahora quiero que te acerques a un cristal o un espejo y me digas ¿cómo te ves ¿cómo te ves? ¿cómo eres? soy soy gorda soy solitaria me veo acabada cansada ¿no tienes nadie? no ¿y por qué eres tan solitaria Ana? ¿me quieres platicar? no no tengo muchos amigos me gusta estar sola ajá adelante un poquito en esa vida y vamos a ver qué sucede busca otro momento algo que haya impactado tu vida adelante Ana uno adelante dos tres y dime ¿cuántos años tienes? ¿y qué está pasando? no ha cambiado mucho vivo en la misma casa soy más grande ¿cómo cuántos años sientes que tienes ahí? 48 nunca me casé mi vida fue muy tranquila pero no me quejo ajá disfruté en esta vida cosas sencillas como la comida y la paz ajá ahora adelante un poco más en esa vida y busca un evento importante algo que te haya afectado uno busca un momento importante dos tres murieron mis padres murieron mis padres pero pero bien en el buen sentido ajá ¿y cuántos años tienes ahí? no paso de 60 a 55 ok ok y ahora ¿y ahora qué haces? nada hace mucho frío afuera estoy en la ventana tomándome un café ¿es rico el café ahí? sí ¿y cuál es tu nacionalidad? no lo sé no lo sé solo sé hace mucho frío y es es lejos de la ciudad ajá bien lo estás haciendo muy bien ahora vámonos al final de tus días en esa vida vamos al final y dime ¿cómo mueres ahí? muero por fue algo fue rápido estaba en casa dormida ajá no recuerdo dolor te vas con facilidad a la luz sí ¿te desprendes con facilidad en ese cuerpo? sí ¿me alcanzas a ver cómo está? no pero siento cómo lo voy dejando ajá te vas en la luz sí bien ¿y qué se siente estar en la luz? estoy muy cansada pero pero ya quiero llegar ¿quieres llegar en la luz? ajá bien ¿y qué te detiene? ¿me siento muy pesada hacia hacia allá ir hacia allá me siento pesada ajá ¿te quieres pedir ayuda a tu maestro para que te dé la mano y te ayude? ah sí alguien que me suelte el cuello que me deje ir ¿y quién te tiene agarrado el cuello? no sé pero siento que alguien me está jalando apretando ¿y eso quién me lo dice? ¿Nancy o Ana? Nancy ok me está doliendo mucho el cuello permíteme que se exprese Nancy vamos a ver qué es ¿quién es? hermano ¿te puedes expresar desde hace rato de él que quieres hacerlo? le estaba dando tiempo a Ana pero dime ¿hace cuánto tiempo que estás con Nancy? poco tiempo ¿y por qué la acompañas? para ayudarla con su papá ¿y cómo así? la ayuda a pensar como como a su papá le gustaría que pensara entonces tú la ayudas a que cubra las expectativas de su papá sí ¿y puedo saber tu nombre? ¿Román? ¿Román y por qué estás con ella? para para ayudarla a a y y y y y de paso ayuda al papá a que quiera a su hija ok entonces tú te estás encargando de que Nancy Sí. Cubra las expectativas de papá para que él la quiera. Sí. Bueno, Román, y si yo te dijera que venimos a este mundo no a cubrir expectativas de nadie, sino a aprender. Y si se dan cuenta que tú estás ayudando a cubrir expectativas y que no la dejas aprender, nos van a poner un tachecito. ¿Te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Sí, estoy encantada de estar aquí. Ya sé que sí. ¿Cuántos años llevas ahí? Poco. Tal vez uno. Ok. Un año. ¿Le quieres pedir perdón a Nancy si le causaste algo sin querer? Sí, que perdón y que ya vas a ver qué hacer siempre. Claro, por supuesto que sí. Ella ya sabe qué hacer. Entonces recoge todas tus energías, Román, todas tus energías de este cuerpo, del cuello, retírale todo esa molestia y llévatelo, sácalo por aquí con mucho cuidado. Ahora sí, vete a la luz. Nancy observa y siente cómo se va todo ese malestar. Era Román que se quería expresar y de esa manera lo hacía para que hiciéramos caso. Ahora envuelve la luz y despídelo. Pídelo. Ya está. El olor del cuello se queda. No sé, tal vez sea como... A ver, ahorita que Román llegue a la luz, le vamos a pedir que nos ayude. Román, ¿ya estás en la luz? Sí. Ahora, dime si hay alguien de tu familia que te espere. ¿Reconoces a alguien? Sí, creo que está mi papá y un hermano. Román, ahora que estás en esa dimensión de luz, ¿quieres pedir autorización para que se le vaya esa incomodidad del cuello que le quedó a Nancy por estar tú ahí presente? Sí. Entonces, pido autorización para que tú se le quites. ¿Le puedo quitar ese dolor del cuello? ¿Sí? ¿Ya autorizaron, Román? Sí. Bien. Entonces, quítaselo con luz, porque tú eres luz. Y yo te voy a ayudar a sacarlo. Nancy, pon toda tu intención para que se te vaya todo ese malestar. Yo voy a ayudar a retirarlo. Voy a ayudar. Estoy sacándolo. Lo estoy sacando, lo estoy sacando. Vámonos. Fuera. Ya no lo necesitas. Román, ¿ya terminaste de retirar eso? Ya te ayudé. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, Nancy, le quieres dar las gracias por lo que hizo por ti, Román. Sí, gracias por estar en mi cabeza. Sí me ayudaste. Sí me diste buenos consejos. Pero recuérdale que nosotros no venimos a cubrir expectativas de nadie. Me diste consejos que me ayudaron, pero no me enseñas a pensar en mí. Creo que es tiempo de que yo piense en mí y tú en ti sin tener que cumplir nada. Mira qué bonito. Ahora, conecta ese pensamiento. Esa idea que acabas de decir. Conéctala con tus intestinos. Y dime, ¿qué sucede? Están muy presionados. Porque la gente no me vea débil. Porque papá, ¿qué? Porque... Tiene mucha presión porque no quieren que nadie sepa nada. Quieren que todo sea perfecto. Quieren... 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 No moverse para... Para... No... No saben... No saben si... Si es por moverse o no. Ahora, Nancy, ¿qué estás percibiendo esa confusión? Que ya también es hermano que estaba ahí provocándote la colitis y todo ese estreñimiento. Ahora a ti te toca, como parte de tu aprendizaje, soltar. Yo, yo te pregunto. Desde el fondo de tu corazón, ¿estás dispuesta a soltar aquella necesidad antigua de querer agradar a papá? Sí. Ok. Entonces, suelta esa vieja necesidad de cubrir sus expectativas. Tú eres tú y él, ¿sí? Y cada quien tiene su propio aprendizaje. ¿Lo quieres soltar? Sí. Bien. Entonces, entrégame. De manera simbólica, pon ahí en mi mano ese estreñimiento, esa confusión de los intestinos. Déjame saber qué hacer. Ya. Bien. Ahora, observa, siente y esté consciente de cómo me estoy llevando esa situación, esa enfermedad, ese estreñimiento feo de tantos años. Ahora, esté consciente de que eres una mujer libre. Va a ser un nuevo comienzo. Es hoy un nuevo comienzo. Es hoy un nuevo comienzo. Vas a comer. Estoy comiendo. Estoy comiendo, estoy disfrutando. Estoy yendo al baño. No estoy pendiente de la báscula, sino de mi cuerpo. Excelente. Eso significa que esa báscula ya se puede jubilar. Sí. Ahora comerás libremente, sano, lo que necesite tu cuerpo. Sí. Bien. Ahora, solamente para estar segura, quiero que revisen si queda algo de ansiedad. Ya se la llevó toda ese hermano espiritual que estaba ahí la vuelta. Revisa. Si hubiera algo de ansiedad aún, aunque sea una piscachita, ponla en mi mano para yo retirarla. Ya no queremos más esto. El treo es una pelotita. Bien. Me estoy llevando esa pelotita negra. Observa. Siente cómo la saco. Ahora la estoy aventando lejos. Pon tu atención en esa pelotita y es que está llena encima. Y ahora que estalle, se va a convertir en mucho confetín. Sí. Que va a desaparecer con el viento. Sí. Bien. ¿Te sientes bien ahí? Ajá. Ahora, te pregunto, ¿consideras que estás lista para regresar? Sí. ¿O nos está haciendo falta alguna cosa? Sí. Sí. El... El cuello tiene como un... Un... Un dolor. Ajá. Pero él se siente bien. O sea, me siento bien. Todo está en orden. Ok. Ahora contacta con tu ser de luz. Todos tenemos varios, no solamente uno. Contacta con tu poder superior, tu ser de luz. Y dile que por favor se haga presente que requerimos de su ayuda. Y dime, ¿ya está ahí? Sí. Pregúntale si podemos saber su nombre. ¿Abrain? No. No. Pregúntale a tu maestro Abraham si tiene algún mensaje hoy para ti. No. No. Disfruta más Te hace falta disfrutar Disfruta más Te hace falta Disfrutar Pregúntale si te puede terminar de retirar Esa pequeña incomodidad que queda en tu cuello ¿Te puedes llevar Este cinturón del cuello? Aflojarlo y llevártelo ¿Sí? Bien Entonces pon toda tu intención Para que lo retire ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo te sientes? Bien Ahora cierra tus ojitos Y observa y contacta si sigue tu más tiempo Quiero pedirle que aline tus chakras Contacta si sigue ahí Sí, aquí está Bien Pregúntale que si por favor te puede ayudar alineando tus chakras Balanceando y equilibrando energías Poder Y balancear mis chakras Y balancear mis chakras Poner todo en orden Para que funcione bien Y si antes de hacerlo nos permite la autorización con Ana que no nos despedimos de otra ¿Y si antes puedo despedirme de Ana? Sí Bien Contacta con Ana Pregúntale si ya está en la luz Ya, ya está, estoy muy tranquila Bien Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para ti ¿Tienes algo que decirme? Que no tenga miedo Que Que todo está bien La ve muy en paz Muy tranquila Ahora sí despídete de Ana y dale las gracias Porque vamos a seguir con tu maestro para alinear tus chakras Gracias Ana Yo también me despido de ti Ana Sigue tu proceso en la luz Y la paz del universo te apunta en la señora Antes de que te termines de despedir de Ana Nancy Pídele que retire de tu cuerpo Ana, retira de mi cuerpo Todas las energías que sean suyas Todas las energías Está bien ¿Nos está retirando? Sí Excelente Ya está Vamos a contarte con tu maestro para que termine de hacerlo Es importante Con eso nosotros terminamos la sesión Ya está aquí Bien Entonces ahora sí Pídele que proceda por favor Para equilibrar tus energías Para equilibrar tus energías Procede por favor a equilibrar mis energías Y balancear mis chakras Y balancear mis chakras Nancy, ahorita que tu maestro está ahí Yo te pregunto Estás dispuesta a perdonar a esa mujer Que les hizo tanto daño a ti y a tu familia Sí Se lo dejamos al universo Sí Entonces delante de tu maestro perdónale Perdona a Juana Y también a ese pequeño que no tiene la culpa Y a ese niño Y a ese niño Que no tiene la culpa Desde el fondo de tu corazón Suelta eso Y ahora sí permite que tu maestro trabaje En perfecta paz y armonía Yo guarda de silencio Para no interrumpir más Gracias 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 Bien Ahora dale las gracias a Abraham tu maestro Gracias Abraham Por todo lo que hizo por ti Y yo contaré Empezaré a contar del 1 al 5 Para que vayas regresando poco a poco Al venir de tu mente y de tu cuerpo Gracias Abraham por venir Estar Y ayudar ¿Estás lista para regresar? ¿Sí? Sí Bien Voy a contar del 1 al 5 Y con cada número Irás regresando al venir de tu mente y de tu cuerpo Al llegar a casa Vendrás profundo Profundamente Porque desde hoy Todo será diferente En perfecto amor Equilibrio Y armonía Y conforme vayan pasando los días Cada vez te sentirás Cada vez mejor Cada vez mejor El cambio será natural El cambio será natural Voy a empezar a contar Y irás regresando bien con tela Muy feliz Como una mujer lista Para iniciar una segunda etapa en su vida Uno Estamos regresando Uno Dos Vayan de tu mente y de tu cuerpo Toda la pesadez se va El cansancio se va Desaparece Todo ese cansancio Esa incomodidad Ahora Ahora sientes que flotas Como una plumita Flotando Ligera Como una plumita Al viento Muy ligerita Tres Seguimos regresando Cada vez más alerta Pero sobre todo feliz Cuatro Seguimos regresando Sabiendo que todo será diferente ¿Qué sensación tienes? Siento como si ahora Tenía ladrillos en el cuello Está muy cansado ¿Verdad que sí? Parece que acabo de bajarme De un vuelo de catorce horas ¿Qué tal, eh? Para que veas Lo que es andar cargando Cosas que no nos corresponden Ay, sí Qué bárbaro Y aparte del cuello ¿Qué sensación tienes? Me siento delgada No sé Me siento como más ligera ¿Verdad que sí? Y ahora con la oportunidad De mejorar día con día Y de siempre Avanzarnos Regresarnos Porque recuerda Que siempre vamos a tener La opción De nuestro libre albedrío Y nosotros decidimos Si avanzamos Nos volvemos a regresar Una y otra vez Y siempre nos van a dar Permiso de hacerlo Sí Entonces, ¿estás lista Para iniciar esa segunda etapa? Sí, sí ¿Como una mujer positiva? Sí Te voy a preguntar Lo que le pregunto A todos mis pacientes Cuando hacen una sesión De este tipo ¿Quisieras compartir Esta experiencia? Si te pongo cuadritos Para que no te veas Para publicarla en internet Sí ¿Qué mensaje le darías A todas las chicas Que están como tú Antes estabas Es importante Después de esta experiencia Que reconozcan Que no son ella No es algo suyo Es algo extra Que te lo puedes quitar Como un reloj Que Si pueden hacerlo Se lo quiten Claro ¿Y tú crees que sí puedan hacerlo? Sí ¿Cuál sería la receta? Confiar Nos han enseñado A ser muy desconfiados En esta vida Pero Si confías poquito Y más en ti Yo creo que eso Confiar en que pueden Ajá Y que es algo Que no es suyo Exacto Que 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 se lo pueden quitar Que Que no es suyo Sí Yo creo Excelente Dime ¿Qué fecha es hoy? 15 de agosto Ajá Viernes Ajá De 2014 Eso Muy bien Quédate yo un momento Para que me dicen ¿Cuánto tiempo Crees que llevas en Como Una hora Una hora Diecisiete Viernes Más